Nadie se atreve a enfrentar a mi dulce babalú Nadie se atreve a sostener la mirada de mi dulce babalú Porque ella sabe como decirle a los demás Ella sabe como mirar a los demás, a los demás Dulce babalú, salvaje babalú Dulce babalú Nadie se atreve a contrariar a mi dulce babalú Nadie se atreve a discutir una palabra de mi dulce babalú Porque ella sabe como decirle a los demás Ella sabe como mirar a los demás, a los demás Hoy que la mentira está de moda Hoy que la mentira está de moda Yo soy un eslo Dulce babalú Porque ella sabe como decirle a los demás Ella sabe como mirar a los demás, a los demás Dulce babalú, salvaje babalú Dulce babalú Dulce babalú Dulce babalú Dulce babalú Nadie se atreve a contrariar a mi dulce babalú 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 Gracias.